¿Cómo están mis angelitos? ¿Qué dijeron? Ya nos falló la abuela. ¡No! Se me olvidó mi contraseña, mis ángeles, con eso de que la cambio cada rato por seguridad. Pues ya se podrán imaginar, ni siquiera los mensajes pude responder, pero no se me preocupe. Yo creo que mañana, ahora sí ya me dedico al asunto de los mensajes, aunque sea un ratito. De verdad, mil gracias por cada mensajito que me han dejado, de verdad, mis ángeles. No tienen ustedes una idea de cómo amo leerles. A veces es cierto, no contesto, son muchísimos, pero de que me encanta leerlos, de eso sí, no tengo duda. Sobre todo porque en días como hoy, mis angelitos, al final del video les cuento qué es lo que ha pasado. De verdad que es como si me abrazaran y hacen que me sienta muy tranquila, muy feliz, muy acompañada y por eso mil gracias. Pero bueno, mis angelitos, ya les había dicho que ahora vamos a ver el horóscopo diario. En realidad iba a empezar hoy, pero pues tuve ese pequeño problema que les comento y pues ya no se pudo, pero sí les voy a subir lo que va a ser la energía de la semana. ¿De qué es de lo que va a ir esta semana? Vamos a hacer esto a nivel general y bueno, ya a partir del día de mañana ya vamos a estar viendo nuestro horóscopo nuevamente, todos los signos, a ver cómo nos va a ir en el día. Pero de momento vamos a ver cómo nos va a tratar la semana a todos en general. Y bueno, pues esta semana, mis ángeles, vamos a tener que buscar un equilibrio entre lo bueno y lo malo que nos está pasando en este momento. Yo sé que muchos no le estamos pasando maravillosamente por diferentes circunstancias, algunos en lo económico, otros en lo moral, otros están muy deprimidos, otros traen problemas en su trabajo. Efectivamente, todos traemos diferentes problemas y pues todo lo que nos está pasando en este momento en el mundo, yo sé que no ayuda. Sin embargo, mis angelitos, no todo puede ser tan malo. Y de ese poquito bueno que tenemos la mayoría de nosotros en nuestras vidas, pues es de donde vamos a tener que sacar la energía para que esta semana sea buena, mis ángeles. Ya saben, hacer un balance, a ver qué me está pasando malo, qué es lo que tengo de bueno y hay que aferrarnos a eso bueno. Todos, mis ángeles, por mal que nos vaya, algo bueno debemos de tener. Y esta semana, mis ángeles, no va a ser una mala semana, por supuesto. No será una semana con ausencia de problemas, efectivamente, ya se los vengo anticipando en el horóscopo que les hice para todo el mes a la mayoría de ustedes. Sin embargo, mis ángeles, si nosotros esta semana reflexionamos un poquito antes de actuar y pensamos con calmita, cuáles son las opciones que tenemos, lo bueno y lo malo de cada situación, créanme que vamos a salir victoriosos de cualquier problema que se nos presente. Pero no lo vamos a hacer como caballitos desbocados. Hay que detenernos a pensar, mis ángeles. ¿Me están ofreciendo esto o voy a hacer tal cosa? ¿Qué de bueno voy a sacar? ¿Qué de malo voy a sacar? Si es necesario que lo escriban en una hojita en blanco, se avientan una T, de un lado lo bueno, del otro lado lo malo. Y así tomen sus decisiones esta semana. Nada de decisiones express, nada de que no, necesito que me des respuesta ahorita mismo. No. Así no van las cosas esta semana porque podríamos equivocarnos. Y lamentablemente, cuando nos equivocamos, nosotros jalamos a toda la gente que traemos detrás, ya sea la familia o los compañeros de trabajo. Así que muy cautos esta semana, mis ángeles. Por otro lado, muchos de ustedes van a tener que estar en medio de problemas familiares, intentando conciliar. Tú no le dijiste eso, no me le grites, no es que fíjate que no es tal malo. Ay, no, no hagas eso porque lo vas a lastimar. Esto va a ser el pal nuestro de cada día esta semana, mis ángeles. Y nosotros como árbitros, la mayoría, y bueno, otros tantos discutiendo y peleándose, por supuesto. Sin embargo, mis ángelitos, por lo menos a los de mi canal, ya saben cuál es mi consejo en esas situaciones de problemas familiares. Cuando se pelean entre familiares, ahorita están enojados, todos al ratito se contentan. Y los que nos vamos a llevar la peor parte son los que anduvimos ahí dándole por su lado a todo el mundo. El consejo de la abuela para esta semana, manténganse ustedes al margen sin tomar partido, mis ángeles. Pueden con todo gusto conciliar a las dos partes, ofreciéndoles la solución al conflicto que puedan tener, pero sin que se me pongan de ninguno de los dos lados. Es decir, vamos a ser conciliadores, pero eso sí, neutrales, mis ángeles. Sin embargo, lo que más nos puede llegar a pegar esta semana son las malas decisiones. Así es de que, mis ángelitos, esta semana, aunque se les presenten unas hermosísimas oportunidades de las que les están exigiendo que tomen decisiones, pero sí de ya porque se les van, mis ángelitos, vamos a pensar antes de actuar. Créanme que eso me les va a venir muy bien. No basta con que nos cuenten maravillas, no basta, como les dije a varios de ustedes en el horóscopo de mayo, no basta con que venga alguien y nos diga, es que a mí me está yendo muy bien en tal trabajo. Y es mentira, porque esa persona apenas se va a ir a ese trabajo. Si vamos a tomar cualquier tipo de decisión, vamos a comprobar nosotros qué es lo que nos están diciendo. Ay, que estoy trabajando. Ay, qué bien. Vayan a ver si es cierto que esa persona está trabajando ahí. Estoy ganando muy bien que les enseñen el cheque, mis ángeles, porque miren que de ilusiones no se vive, mis ángeles. Y hay gente que platica muy bonito para no quedar mal con los demás, pero en realidad no me les va nada bien. Así es de que cualquier cosa a la que me los inviten, por favor, analicen muy bien todo y revisen que lo que me les están diciendo es verdadero. Yo ya les decía, mis ángeles, que va a haber por ahí mucha gente tratando de engañar y de pasarse de listos. No se me conviertan en víctimas esta semana. La gente desconfiada tiene menos probabilidades de meterse en problemas que una persona que va por el mundo confiando en todo el mundo. Así es de que analizar cualquier cosa que me les llegue a revisar, a analizar y sobre todo, mis ángelitos, a conciencia, ¿eh? Hay que ver muy bien cuáles son los pros y los contras para que estén seguros esta semana. A ver, a ver, a ver, me quitan esas caritas, mis ángeles. Nada de asustarnos porque creemos que, ay, a lo mejor no voy a poder salir de mis problemas. Ay, a lo mejor esta semana me va a ir mal. No, 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 no. Mis ángeles, de un día a otro las cosas cambian, que es una barbaridad. Y nuestro valor, ese va a ser el que va a dictar si vamos a salir o no de un problema. A los cobardes les va mal la mayoría de las veces. A esas personas que deciden no avanzar por miedo, la vida no les cambia en absoluto. La gente que se atreve, esa gente que va con mucho miedo a lo mejor, pero que dicen, yo me voy a atrever porque tengo la necesidad de avanzar, a esa gente me le va bien, mis ángeles. Y miedo todos tenemos, créanme. La mayoría de nosotros hemos estado en diferentes tipos de problemas que nos han hecho llorar algunos. otros, les aseguro que hemos pensado que no vamos a salir de determinadas situaciones. Y al final, mis ángeles, ya que pasa el tiempo, hasta nos reímos y decimos, si pensar que yo creía que no iba a salir de ese problema, y claro que salí, lo vencí, lo arreglé. Y ahorita, en este momento, tengo la piel tan gruesa, que si me vuelve a pasar eso, con facilidad salgo del problema. ¿Saben por qué, mis ángeles? Porque la mayoría de los problemas por los que atravesamos, generalmente son lecciones. Son esas lecciones que nosotros necesitamos para aprender a salir de determinadas situaciones. La primera vez sí nos da miedo, pero ya la segunda y la tercera, nosotros pasamos los obstáculos sin ningún problema. Es un poquito como cuando comenzamos a caminar, mis ángeles. Yo este ejemplo se los ponía todo el tiempo a mis hijos y a sus amiguitos. Cuando nosotros empezamos a caminar, empezamos a levantarnos y por allá vamos a dar. La mayoría tenemos cicatrices de que nos llegamos a caer de bebés y demás. Siempre está por ahí mamá que nos levantaba. Y ahora ustedes caminan sin ayuda de nadie, lo hacen mecánicamente. ¿Por qué? Porque ya lo aprendieron, ya lo saben. Con los problemas es exactamente lo mismo, mis ángeles. Que no importe lo grande que sea el problema. Aquí lo que nos debe de importar es tener nosotros la capacidad de aprender de cada cosa que nos pase. Porque eso, sin duda, mis ángeles, nos va a hacer más fuertes. Entonces, así es de que arriba y adelante, mis ángelitos, esos mis ángeles que en este momento tienen muchos problemas y no saben qué va a pasar mañana, mis ángeles, vienen cambios positivos para todos. Este periodo va a ser muy activo, aunque algunos de ustedes no lo crean todavía. Las cosas se van a empezar a mover bastante rápidas después del día 15, más o menos. Así que, mis ángelitos, los resultados les recuerdo yo a ustedes que se van a dar poco a poco. Yo por aquí ya les había dicho acerca de cómo funciona cuando sembramos nosotros un campo. Cuando nosotros sembramos el campo, mis ángeles, tarde o temprano nos va a dar una cosecha. Buena o mala, pues va a depender de nosotros. Pero de que algo nos va a dar, júrenlo. Así que esta semana, mis ángelitos, preocúpense porque todo lo que siembren sean cosas buenas. ¿Para qué? Para que todo lo que reciban ustedes de vuelta también sean cosas buenas. Que esta primera semana de mayo nosotros pongamos las bases para todo lo que va a ser nuestro mes de mayo. Vamos, mis ángelitos, a ver esta semana cómo hacemos para buscar la armonía en nuestros hogares, para tratar de encontrar la estabilidad en todos los sentidos. La suerte, mis ángelitos, por supuesto que se puede dar aún para los que no creen en ella. Y muchos de nosotros podemos esperar éxitos esta semana si nos centramos en nuestro trabajo y vamos sin miedo sobre todo. Los ingredientes, por supuesto, para una buena semana van a ser la tolerancia. Sí, sí, la tolerancia, mis ángeles, van a tener que estar muy tolerantes. Y también, ¿por qué no decirlo? La paciencia. La paciencia para esperar que esas semillitas que nosotros estamos poniendo en nuestra tierrita germinen para que nos den una buena cosecha. Esta semana, mis ángeles, busquen de preferencia rodearse de personas extrovertidas, de personas positivas, de personas optimistas que me les arranquen una sonrisa. ¿Por qué? Porque ustedes lo que van a necesitar esta semana para funcionar bien es que me les aporten paz y sobre todo alegría, mis ángelitos. Yo creo que ya las cosas están suficientemente difíciles como para hacernos la vida a nosotros también más difícil, ¿no creen? ¿Cómo no la hacemos difícil? Pues rodeándonos de personas desagradables, de personas negativas. Y es cierto, yo no les quito que muchos de nosotros en ocasiones no podemos evitar este tipo de gente porque vivimos con ellos. Pero sí podemos evitar engancharnos a sus tranecitos del horror, mis ángeles. Por eso yo les pedí a ustedes tolerancia. Yo sé que esto a veces puede llegar a ser muy difícil, pero esta semana yo les suplico que lo intenten. Por otro lado, los casados, por favor, esta semana, a pesar de su trabajo y de lo difícil que me les puede estar resultando administrar sus tiempos, que el tiempo que le dediquen a su familia sea de calidad, mis ángeles. No importa si tienen 10 minutos, una hora o dos antes de irse a dormir, pero que sean esos momentos que tengan ustedes sin discusiones, siendo muy pacientes con sus parejas, siendo tolerantes. Recuerden que cuando amamos, nosotros entendemos que las personas son diferentes a nosotros. Y las personas no tienen por qué pensar idénticamente con nosotros, simple y sencillamente porque son nuestras parejas. Así que, mis angelitos casados, que se sientan nerviosos, si están ustedes con sus parejas, algo no les parece o me les dicen algo que no les guste, ya saben, mis ángeles, cerramos el piquito, una sonrisita amable, y ¿sabes qué, mi amor? Vengo súper cansado este día o súper cansada. Posiblemente tengas razón en lo que me estás diciendo, pero lo vemos en otro momento. Yo ahorita me retiro porque la verdad estoy cansadísimo o cansadísima. Sin nada de discutir, mis ángeles, porque esto me les va a facilitar la semana como no tienen una idea. Y bueno, en los trabajos, mis angelitos, les recuerdo lo que les dije en los videos que les hice para el mes de mayo. Ahí ya les estoy avisando que los jefes van a estar algo sensibles, muy mandones y algunos hasta agresivos, mis angelitos. Así que nada de ponerse gallitos, porque si no se me van a quedar sin trabajo, por lo menos sí se van a llevar un muy mal rato, mis ángeles. Así que atentos, esta semana no discutimos con los jefes. ¿Qué horas son? Las que usted quiera, señor. Así de sencillito. Como verán, no va a estar tan mal la semana. Vamos a tener que cuidar algunos detallitos, nada más, nada que sea demasiado difícil. Bueno, el de tolerar gente, a lo mejor sí. Sí, sobre todo los que parecemos mechitas de pólvora que nos prendemos en el acto. Pero yo creo que si ponemos de nuestra parte, las cosas deben de ir bien. Como ya les comentaba, vamos a tener horóscopo diario. Este fue un video cortito de cómo va a ser nuestra semana en general. Una disculpa si no se los hice desde la mañana, mis angelitos. Pero les cuento que castré a una de mis gatitas a la más consentida. O sea, de todas mis gatas tenía una macro consentida y aparte de que está preciosa mi gata. No me la dejaron bien y hoy se le soltaron las puntadas. Mi hijo la llevó con el veterinario. Y cómo ven que murió mi gatita de un ataque cardíaco según eso. Yo estoy convencida que lo que pasó fue que a la veterinaria se le pasó la anestesia. Pero bueno, mis angelitos, mi mañana ya se la habrán imaginado. Fue de llorona. La abuela quiere mucho a sus gatos. Lamentablemente para mí soy mala con la cuestión de las emociones. Y pues yo sufro mucho cuando me les pasa algo a mis gatos. Y bueno, Raciel, él no llora, mis ángeles, pero dicen mucho sus silencios. Al grado de que su hermano me dijo, oye mamá, yo escuché a Raciel muy afectado. Y sí, cómo no iba a estar él afectado si él fue el que la llevó y fue el que trajo el cadáver de mi gatita. Fue un momento terrible. Él, esa gatita, desde que salió de la mamá, la recibió él. Él le quitó la bolsa, limpió a su gatita. Y pues, pues era una especie de papá para esa gatita. De hecho, la gatita lo seguía mucho a él. Era un poquito agresiva con todos, pero a él lo amaba. Todo el tiempo le mordía la mano de una manera muy cariñosa. O sea, se dejaba apapachar por él. Y bueno, mis ángeles, aquí conmigo era mi secretaria. Se la pasaba todo el día echada aquí junto de mí. Ya se imaginarán lo tristes que estuvimos este día en casa. Pero yo dije, bueno, mis angelitos, no tienen la culpa. Así es de que aunque sea tarde, pero les subo la energía de la semana. Al cabo, este es para los siete días. Y aquí lo tienen tarde, pero seguro. Pero bueno, mis angelitos, así es la vida. Y fíjense que yo veo noticias con las mismas personas que las he visto toda mi vida. Ya se las saben. Yo veo a Ciro, veo al profe, a este Doriga. O sea, es la gente con la que he visto las noticias todo el tiempo. Crecí con ellos. Nunca me he quedado con lo que ellos dicen. Afortunadamente, desde que hay internet, siempre me ha dado por meterme a ver noticias de otros lugares. Y pues de esa manera también yo saco mi propio juicio de cualquier cosa que veo. Se los digo porque yo sé que ahorita el país por primera vez en mi vida lo he visto tan polarizado. Anteriormente a nadie le importaba quién veía uno. Ahorita dice uno un nombre que no le parece a alguien más. Y Virgen Santa hasta parece que son parientes, mis ángeles. Pero el asunto es que ahí con Ciro hay una persona que me gusta verlo. Él se hace llamar el padre del análisis superior. A mí me gusta verlo a él. Lo disfruto ahí verlo discutir con Ciro y demás. Y a él, mis ángeles, lo vimos una noche y mi hijo estaba comentando lo que dijo el hombre. Al siguiente día ya no lo vimos. Al parecer tuvo un accidente, pues creo que fue cardiovascular, algo así. Y el hombre está grave. Por supuesto que está en mis oraciones. Y de verdad espero yo que pronto esté muy bien. Pero voy al punto, mis ángeles, de que quiero que vean cómo en esta vida hoy estamos y mañana no sabemos qué es lo que nos va a pasar, mis ángeles. Yo a mi gatita el día de ayer la tuve todo el día a un ladito de mí. Estuvo jugando con mi cabello, con los lápices. O sea, estuvo muy alegre la gatita ayer. Hoy ya no la tengo más. Una amiguita mía, su hijo también muere de COVID. Fue muy desagradable. Y ella, mis ángeles, decidió también quitarse la vida de un día para otro porque no lo soportó. Así que a mí me queda muy claro que un día estamos y al siguiente día, simple y sencillamente nos vamos y no hay tiempo de nada. Por esto es tan importante, mis angelitos, que no me pierdan el tiempo con lo puro malo. Que no se me concentren solamente en lo malo que me les esté pasando en sus vidas en este momento. Si mañana les llega a tocar a ustedes irse, mis ángeles, yo de verdad espero que en el último momento ustedes puedan decir, ok, me voy ahora, pero yo el día de ayer fui feliz y esta mañana salí muy feliz de mi casa con un beso, con un abrazo. Que no sea, mis ángeles, que se me lleguen a tener que ir y se me vayan arrepentidos. A mí, ahora que estuve muy grave con lo de mi bicho, yo, mis angelitos, también tuve tiempo de pensar en todo lo que he estado postergando, por una cosa o por otra, porque el mañana en ocasiones parece infinito. Ay, sí, mañana lo hago. Ay, esto lo voy a hacer nada más que me desocupe. Ay, voy a ir a visitar a fulano de tal, nada más que tenga vacaciones. Nos sentimos que somos inmortales, que siempre vamos a estar aquí. Nos dedicamos a pelearnos en casa con la mujer, con el hermano, con los hijos. Y no nos ponemos a pensar que tal vez ese haya sido nuestro último día y al siguiente día, simple y sencillamente, nos fuimos dejando gente resentida con nosotros, yéndonos nosotros de este mundo, con esos agujeritos en el corazón de lo que soportamos, de lo querimos y no nos disculpamos, etcétera, etcétera, etcétera. Traten, mis angelitos, de ser felices. No se me dejen afectar por los problemas que les traen otras personas. No sufran por situaciones que ustedes puedan arreglar. Yo, mis ángeles, se los digo como una superviviente, mis angelitos. Ya alguna vez tendremos ocasión de platicar, pero miren, mis ángeles, se puede. Cuando uno se decide a dejar atrás a todas esas personas que me les hacen la vida miserable, créanme que agarra uno una paz que después ya no la quiere uno soltar por nada del mundo. La abuela vive muy feliz porque tomó la decisión de no permitir que nadie nocivo se acercara a su vida. A la fecha lo sigo haciendo y vivo con una paz tremenda, mis ángeles. No me falta nada, gracias a Dios, justamente por eso, porque tengo la cabeza libre para poder pensar. Y espero que ustedes, mis ángeles, hagan lo mismo. Busquen ser felices, mis ángeles. Se puede. Se puede. En ocasiones pensamos, es que si hago tal cosa, ¿qué va a hacer de? O cómo le va a hacer fulano o perengano o qué tal y se hace algo y yo voy a tener la culpa. Pero no, mis ángeles. Al final las decisiones que no tomamos nosotros las toma la vida por nosotros. Y al tiempo nos damos cuenta que pudimos haber salido de tal o cual cosa y no hubiera pasado nada. Y nosotros nos hubiéramos ahorrado muchos insabores, muchos dolores de cabeza. Y créanme, mis ángeles, la felicidad y la tranquilidad se parecen tanto que a veces ni siquiera las podemos diferenciar. A mí hace unos días me escribía una angelita que me decía, es que abuela, tú te ves muy feliz, a ti queda malo, te puede pasar en tu vida. Mira, tienes un hijo ya grande, el que ya vimos nosotros, el otro yo sé que está casado, mi hermana ya lo conoció. Y pues tú ves las cosas de una manera bien fácil porque nunca has sufrido. Y ese día incluso hasta sonreí, mis ángeles, porque si ustedes supieran todo lo que le ha pasado a esta abuela, creo yo que dirían, ay caramba, ¿cómo es posible que se vea tan bien? Ciertamente no aparento la edad que tengo, mis ángeles, y me veo feliz porque vivo feliz. Porque supe decir, basta, y no he vuelto a permitir que nadie se meta en mi vida a fregarme la existencia. Ay, dije fregar, no dije una majadería, pues también podemos fregar los platos con una esponja, o fregar el piso con un trapito, no es grosería. Aquí tiene esa cara como de que, ¡oh! La abuela dijo una palabrota, no, fregar no es mala palabra. Pero sí, mis angelitos, ustedes también comiencen a pensar qué es lo que me los hace felices, qué es lo que necesitan ustedes para sentirse más libres, para estar bien con ustedes mismos, y comiencen a trabajar en eso porque créanme, mis angelitos, que lo que no hagan ustedes, la vida lo va a hacer. Y miren que las formas que tiene la vida de sacar personas y situaciones de nuestra vida nunca es agradable. Yo no hace mucho también platicaba de eso con una persona que para mí es muy importante en este momento, porque gracias a ella estoy aquí todavía, y yo a ella era lo que yo le comentaba. Yo en ocasiones, mis angelitos, pues me escucho como una persona muy fría. Hay ocasiones en que la gente me escucha hablar y dicen, es que cómo es posible que lo diga con tanta naturalidad, como si fuera tan fácil. Lo digo así porque ya lo pasé, ya lo viví. Y yo lo que le comentaba a ella era justamente eso, cuando nosotros comenzamos a tener una necesidad de liberarnos, de estar solos, etcétera, es cuando tenemos que empezar a ver la manera de salir de lo que tenemos y de comenzar a volar con nuestras alitas, porque la vida ya nos está dando un aviso de que se nos están aproximando cambios. Cuando nosotros tomamos las decisiones solitos, tenemos tiempo de planear, de acomodar las cosas y de tener una salida de situaciones tranquila. No quiero decir sin problemas, porque siempre cuando hay rompimientos, cuando nos tenemos que alejar de algo, mal que bien, siempre tenemos problemas, si no porque la otra persona se niega, porque nosotros nos sentimos solos y muy tristes. Pero una vez que ya nosotros superamos el problema, hasta lo agradecemos. En cambio, cuando nos empiezan a llegar los avisos y nosotros nos negamos, mis ángeles, a tomar las decisiones, la vida llega como un huracán, levanta todo y igual nos sacan de la situación, pero es de una manera muy dolorosa, que fue como me pasó a mí. Yo por no entender, por no comprender, por no tomar decisiones a tiempo, mis ángeles, a mí la vida me ha dado una revolcada que no les quiero platicar. Pero en este momento, ya estoy en la orilla, ya tengo, ahora sigue como dicen ahí, mi cabaña y mi hamaca y ya estoy en el modo, tranquila, suavecito y no pasa nada. Y si pasa algo, pues qué me importa, se resuelve, qué caramba. Problemas tengo, como todos ustedes en este momento, mis ángeles, pero estoy tranquila, tengo la cabeza fría. Y ya con eso, créanme que ya tengo solucionados más de la mitad de mis problemas. Lo demás, solito, yo sé que va a ir llegando sin necesidad de que me esté quemando el coco cada noche. ¿Por qué, mis ángeles? Porque no tengo alrededor de mí personas tóxicas, porque yo decidí ser feliz y es justamente lo que estoy haciendo en este momento. Hay personas que luego dicen, es que yo sin pareja no funciono, yo necesito un hombre o una mujer a mi lado. Mis ángeles, si no les toca, no les toca. ¿Para qué quieren un hombre o una mujer a su lado que me les esté haciendo la vida miserable? Acuérdense de aquello que dicen que más vale solos que mal acompañados. Y si van a tener pareja, que sean personas que se complementen con ustedes, que me los hagan felices y que esa relación sirva para hacerlos crecer, para retroalimentarse. No esas relaciones que son de te amo, a odiarte ni contigo ni sin ti, ahorita se gritan, mañana se agarran a bofetadas, pasado ya se están besando. No, mis ángeles, eso es tóxico. Pero bueno, ya fue mucho de sermón. Así es que como ya les dije, mis angelitos, de qué va a ir la energía de la semana, hasta aquí me quedo yo ya con ustedes. Hay que tomar sus precauciones, mis angelitos, si nos vemos un poquito más tarde. Se supone que va a salir todos los días el horóscopo a las 12 de la noche hora de México. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, a esa hora despiertan en Europa y pues allá también tengo gente que quiero mucho. Entonces así estamos todos parejitos. Ellos cuando se levanten y ustedes también cuando se levanten también ya lo tienen. Tengo por ahí a Raciel todos los días diciéndome que es muy importante que respete los horarios. Y como ahora lo tengo de policía, lo más seguro es que sí lo suba diario, mis ángeles. Y hoy, bueno, tal vez no esté tan temprano para Europa. No va a salir a las 12 de la noche el horóscopo de mañana. ¿Por qué? Porque pues tuve el incidente de mi gatita y me atrasó bastante. Pero ahorita me pongo a trabajar. Este, mis angelitos, quedó cortito, pero bueno. Ahora igual nos vamos a ver diario y así no nos saturamos. Hasta aquí me quedo con ustedes, mis ángeles. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, ¿eh? Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Que aquí yo los regaño gratis. Si les gustó el video, me regalan su like. Y si quieren ayudar a la abuela, pues compartan el video con sus amiguitos y con sus amiguitas. Porque luego me dicen que no le llegan las notificaciones. Y por ahí ya me dijeron que es una cuestión de los likes. Que YouTube, ahí es donde deciden qué sugieren y qué no sugieren. Así es de que, mis angelitos, apoyen a su abuela. Pero bueno, mis angelitos, dulces sueños. Les mando un besito. Y ya lo saben, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo. Y ya saben, esta semana prioridad. Ser felices. Gracias. Gracias.